Ay, me pones en un problema, porque imagínate que diga algo que sí están, porque yo todavía no tengo ni idea. Me gustaría ver todos los personajes más importantes que como espectadora diría, ¿qué haría Maribel Guardia dentro de una casa, por ejemplo? No, no me la imagino a mi chiquita Maribel ahí adentro, no sé quién así, es que no me animo a decir nombres porque faltaría que la estén buscando y yo ahora estoy aquí arruinándolo.